¿Qué te pasa con tu hermano? Con usted quería hablar. Tu papá me pidió que encuentre al amante de su novia y que lo elimine. Vamos, contéstele. Contéstele a su hijo si fue él quien mató a esos siete niños. ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi oficina? Usted pidió que viniera en cuanto llegara y cuando abrí la puerta escuché esta conversación tan interesante, así que me pareció bien quedarme. Esta es la oficina del dueño y los empleados deben de tocar la puerta antes de entrar. Pero yo tengo privilegios. Privilegios especiales que tu papá me da, por si no te diste cuenta. ¿Nunca te has preguntado por qué? Yo sí lo hago. Según Antonia, puede ser por lo que su hijo pudo haber hecho en el pasado. No saben lo que este hijo puede hacer en estos momentos, idiota. Bueno, ya, tranquilos. Ya basta de ironías. Y basta de esa energía que parece que se puede cortar con tijera. Ya es hora que ustedes dos empiecen a llevar bien. ¿Me escucharon? Ya te dije que yo no me puedo llevar bien con este imbécil, con este retrasado. Arribista porque yo lo odio, papá. Eso no te impide que lo trates con decencia. Yo odio a muchos de mis clientes en el banco y, sin embargo, siempre tengo palabras amables para ellos. Ana, vete a trabajar, que después hablo contigo. ¿No le va a contestar la pregunta que le hizo su hijo? Disfruta de todo lo que tienes porque te va a durar muy poco. ¿Cómo se te ocurre hablarle así a Luciano? ¿Quieres que se dé cuenta quién eres realmente? Él ya lo sabe. Él no lo sabe. Solo Antonia y yo lo sabemos. ¿Está claro? ¿Fue su hijo? ¿Fue Luciano quien debió estar en prisión en mi lugar? Si no pudo contestárselo, él contésteme a mí. ¿Por eso me ha estado ayudando tanto? ¿Por culpa? ¿De dónde sacaste esa idea tan absurda? Por Dios, Caterina. ¿Tu papá y Valeria Samaniego amantes? Yo escuché a esa señora y a su esposo discutiendo sobre eso. Lo oí bien clarito de la boca de la bruja esa. ¿Tú sabías algo de eso, abuela? Por supuesto que no. Porque entre ellos no pasó nunca nada. Tu papá y tu mamá se adoraron y fueron felices toda la vida hasta la muerte de ella. No fue lo que dijo esa mujer. Me duele pensar en la pobre de mi mamá. ¿Cuánto? ¿Cuánto habrá sufrido en los últimos años? Hermanita, no te puedes ir así. Necesito hablar con papá. Tienes que ir a clases. Vas a perder el año si sigues faltando. Acompáñame si quieres, Marcos, pero igual me voy sola. Pero no voy a poder pasar el día entero pensando en que tal vez la muerte de mamá no fue accidental. Abuela, yo voy con ella. Dios mío. Si esperas que Luciano cambie, está siendo muy ingenuo a Mariana. Nadie cambia nunca. Él es infiel por naturaleza. ¿Por qué tú sí lo aceptas? Porque yo no estoy buscando un marido que no me engañe, sino alguien que no me exija nada. Y Luciano es ese tipo de persona. ¿Tú te casarías con un hombre que te puede ser infiel? Yo no sé si quisiera casarme con él o no. Pero es lo más cercano a lo que una mujer como yo podría aspirar tener cerca. ¿Y cómo son las mujeres como tú? Mujeres a media. ¿A medias? Una mujer que al perder a su hermano y al ver a su familia devastada, trató de convertirse en ese hijo hombre a quien sus padres lloraron toda la vida. Ay, no te entiendo cómo así. Tuve que descuidarme en mi carrera. Me obligué a ser exitosa y borré a la mujer romántica que había en mí. A que se permitía soñar con el hombre ideal. Por eso ni siquiera a Luciano me importa. Luciano me dijo que iba a cambiar. Que quería estar conmigo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces preguntándole a una desconocida sobre tu novio si tanto confías en su palabra? ¿Qué haces llorándolo? Me atreví a dejar a su padre por él. Renuncié a un mundo de cosas que jamás podré tener. Cambié toda mi vida. Porque él me juró que iba a cambiar. Pues no debiste hacerlo. Ni por él, ni por nadie. Nunca cambies tu vida por un hombre. Y mucho menos por uno que te hace llorar de esa manera. No sé quién inició esa fantasía de que Luciano mató a sus niños. Yo tampoco lo sé. Pero en algún lugar de mi corazón siento que soy inocente. Me imagino que quieres pensar eso. Y a mí me alegraría descubrir que tú no lo hiciste, pero... ¿Pero? Mi difunta esposa era la dueña de ese colegio. Y siempre habló de lo perturbado que tú eras. Ella se culpó a sí misma durante mucho tiempo por no haberlo advertido y denunciado antes. Pero yo no me acuerdo de haber disparado esa arma. Te voy a mostrar algo en tu hora de almuerzo. ¿Qué cosa? Pasa por aquí. Le voy a pedir a Junior que me traiga algo que te va a ayudar. ¿A ayudar a qué? Bueno, quizás a recordar, a olvidar, lo que te convenga más. ¿Y qué es eso, señor? ¿Qué? Ven a la una en punto. Déjame trabajar y tú ve a hacer lo mismo. Y quiero que averigües lo que te pedí. No te pago para hacerme perder mi tiempo ni el tuyo. Anda, ve. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Vamos a terminar con esto, Luciano. Tú y yo vamos a hablar. Tienes hermosas piernas, Antonio. Voy a salir un momento y no le quites los ojos encima. Si viniste a preguntarme sobre el niño monstruo y lo que pasó, déjame decirte que no me acuerdo y no me interesa. No, no vine a hablarte de eso. A mí tampoco me interesa ese tema. ¿Y entonces? Me interesa el futuro, no el pasado. Y como me interesa el futuro, va a ser mejor que empieces a tratarme bien y que me pongas las cosas fáciles. ¿Qué te crees, retardado? Tú no puedes venir aquí a chantajearme. Tu papá me pidió que encuentre al amante de su novia y que lo elimine. Así que si no empiezas a tratarme con respeto, voy a tener que contarle a tu papá quién es el verdadero amante de su novia y te voy a eliminar. ¿Es eso lo que quieres? Pero qué sorpresa tan maravillosa. ¿Qué es eso? ¿Y tú a qué viniste? A lo mismo que mi hermana, papá. Queremos hacerte una pregunta, papá. Y esperamos que nos digas la verdad. Uf, todo el mundo viene con preguntas. No me digan qué es sobre ese rumor espantoso y absurdo de que Luciano... Es sobre mamá. ¿Mi mamá se enteró que Valeria Samaniego y tú eran amantes?